En la madrugada me enteré de esta nota, pero no había mucha información, compas, por eso no quise hablar de esto hasta que en la mañana, bueno, un poquito más, las 8 o 9 de la mañana, confirmaron lo que parecía si hubo un tiroteo durante una persecución por la salida a Salamanca en la zona todavía de Morelia, en Michoacán. Pues un trabajador de la caseta murió por las detonaciones de arma de fuego, el tiroteo se escuchó hasta la ciudad de Morelia y provocó un accidente al parecer, vamos a ver cuál es la nota. Al parecer, compas, fíjense nomás, llegaron a la zona de Cuitseo, en el entronque hacia Guandacareo. La policía de Morelia percibió un vehículo ocupado por empistolados y en la acción hubo intercambio de disparos sobre esta carretera Morelia-Salamanca. Los sospechosos llegaron a la caseta de peaje de Cuitseo, ubicada en el entronque hacia Guandacareo, como se los vuelvo a mencionar, donde mataron a balazos al encargado de la pluma. Comentaron contactos policiales, los cuales agregaron que minutos después unos integrantes de la llamada Guardia Nacional capturaron a uno de los presuntos delincuentes y aseguraron el vehículo. Trascendió que primero los oficiales capitalinos de la ciudad de Morelia siguieron a los tipos armados que iban a bordo de un Mustang azul, quienes durante el trayecto realizaron varias detonaciones. Entonces los llamados, entre comillas, guardianes del orden repelieron el ataque. Al enterarse de la situación, la policía Michoacán apoyó a sus compañeros municipales, pero los agresores aceleraron y llegaron hasta la caseta de cobro de Cuitseo, localizada en el kilómetro 33 más 800, donde asesinaron al empleado para pasar rápido y consecutivamente huyeron hacia el estado de Guanajuato. Los patrulleros michoacanos ya no entraron a la vecina entidad federativa, así que los elementos de la Guardia Nacional efectuaron un operativo y consiguieron encontrar el Mustang en la región de Moroleón, en Guanajuato. Además atraparon a uno de los individuos aparentemente involucrados en los relatados hechos y lo pusieron a disposición de la instancia competente. La Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento del homicidio del trabajador de la autopista y su personal especializado emprendió las investigaciones respectivas. Parece ser que fue muy diferente un accidente que ocurrió allá en la Morelia Salamanca, por lo regular se dan muchos accidentes, creo que fue muy diferente lo que ocurrió. Pero sí me llegó la nota nada más que no había mucha información sobre esta situación y esto ocurrió durante la madrugada del día viernes. La verdad, lamentable lo que pasó. Esto pasa cuando las cosas no se hacen de forma adecuada, no hay una coordinación. A ver, ¿qué tenía que hacer la policía de Morelia solamente persiguiendo a estos del Mustang? No pudieron pedir apoyo a policía Michoacán, primero. Segundo, no pudieron pedir ayuda a federales, ya sea de la estatal de caminos, primero la estatal, luego federales, Guardia Nacional, Ejército y Marina, por ejemplo. Si es que andan rondando en esa zona para que vean que no hay tanta seguridad y los están dejando morir solos a los policías que no tienen mucha preparación, compas. Además de que ya también ya les valen algunas cosas. Agradecer a los policías de Morelia que tuvieron por lo menos el atrevimiento de seguir ese vehículo. Porque otros los hubieran dejado escapar y yo no me hago cargo y yo me hago el desentendido y vámonos. Por lo menos, qué bueno que hicieron su trabajo. Desafortunadamente, pues, estos mequetrefes, que obviamente pertenecen a un grupo narco paramilitar, mataron a un empleado de una caseta allá en Cuitseo, sobre la Morelia Salamanca. Qué tragedia pudo haber pasado y pudo haber hasta provocado varios accidentes. No mencionan aquí, pero porque pasó casi al mismo tiempo cuando se volcó una familia en esa autopista. No sabemos si esto fue provocado por la situación. No mencionan nada de esto, parece ser que no. Fue un accidente aparte, pero lo que hubiera provocado más allá. Desafortunadamente, como les digo, murió un trabajador y los otros dos escaparon y solamente agarraron supuestamente a uno. Y hay que ver si no lo están inculpando después del fracaso de la Guardia Nacional, que no está haciendo nada. Ni tampoco la policía de Michoacán y la policía de Morelia, pues, tampoco, ¿no? También, aunque hayan tenido por lo menos el atrevimiento de perseguirlos, tampoco tuvieron la capacidad de poder detenerlos al instante. Falta coordinación en la seguridad pública. No están trabajando de forma adecuada. La gente tiene que exigir seguridad. La gente tiene que empezar a darse cuenta que hay un grave problema en esta situación. Ahí se los dejo. Saludos, compas.